Me conoces bien Sabes que quiero decir si te digo estoy bien ¿Qué vas a hacer? Yo no sé Y no es mi problema No me toques que te quemas No quiero que me hable, no quiero que me diga No quiero que preguntes cómo va mi día Tengo mi teléfono pero pa' ti Sin batería, sin batería No quiero que me quieras, no quiero que me ames No quiero que me busques, que vas a encontrarme No quiero una Gucci, bueno sí Pero no te me encariñes que me fui Bye bye No quiero nada No quiero nada No quiero nada Literally, I can't No quiero nada No quiero nada No quiero nada Literally, I can't I don't drink but I need a shot No estoy pa' ti ni tu pendeja Pero no te me encariñes que me fui I can't I can't Gracias.